bienvenidos un vídeo más de te cambie por las compras aquí estoy con miru y vamos a abrir a la rata miren esta es la rata de marca folk manis puppets es una rata que la lía nuestra gatita si la han visto en el canal la ha tenido desde bebé verdad miro si me da risa porque está bien pero la lavamos seguido pero si se sucede como a la semana y mira y con ella jugamos desde que está chiquita como a pelear digamos que esta es la día y la día se le va la yugular siempre y antes estaba el tamaño de la lía pero la lía está como aquí acá el chiste es que últimamente ya no usamos tanto para pelear porque pues ya ya no tiene protección y siempre se le va el yugular aquí ahorita lo usamos como que su peluchito de bebé porque a veces está ella de la nada y se la traen cargando como si fuera sorpresa no sé pero miren ya ya estoy cansado jefe ya está muy cansada y lo malo es que están caras por lo regular están aproximadamente unos 30 dólares americanos y pues está muy caro para hacer un peluche afortunadamente se la compramos de segunda mano bien barata pero por fin vimos este especial que costó unos 15 16 dólares y aún así está muy caro para peluche pero creo que vale la pena para verla y si la vamos a dar de cumpleaños vamos a ver qué tan diferente se ve ok y a ver si es original aquí dice white mouse fuck manis importado el pelo el pelo se siente suavecito así estaba la rata que no era no puedo creer se llama la tremenda rata si en full manis tiene full manis aquí ya ni lo tiene aquí miren ajá sí en lugar de la patita made full manis white mouse puppet siento que se ve diferente eh sí a ver ahorita aquí dice cosas como fax dice el ratón de casa evolucionó de de áreas hacia central y un montón de cosas más aquí está está más grande esta es la tremenda rata 2.0 sí aunque full manis tiene por ejemplo la rata la ratota la ratita como que tiene familias entonces a lo mejor este es como el papá o no sé a ver ponla mira pues estaba apretada ay está más bonita la de la lía pues es que creo que sí es la misma nomás que esa versión nueva y más grande mira la bocota a ver mira esta tiene una boquita esta tiene una bocota no sé yo digo que sí a merced luego luego la diferencia en la narizota mira sí es cierto pero los ojos igual dos mordidos pues sí es la misma rata o sea es el mismo modelo pero pero pues sí se ve mira esta por ejemplo era nomás una tela así al parecer y este como bueno tal vez igual también es una tela pero está doblada a las orejas de otra forma ajá como si fuera más 3D a mí me parece que si este es del papá y este es de la mamá y dan de vender la opción de los niños también ¿tú crees? sí porque yo he visto varias marionetas full manis que vienen como en familia pues a lo mejor no me gusta ¿se acuerdan en un capítulo de Malcom cuando Hal rompe corta su árbol y planta un árbol pequeño que dice que no le gusta porque no sé como que no tiene personalidad esta rata siento que me da miedo la colon una y la colita del otro pues yo pienso que son los mismos nomás es el tiempo que ha pasado mucho tiempo y este perdió mucha estructura aquí abajo y ya la cara mira como se ve por abajo pero no es el mismo simplemente con ver el tamaño de la nariz se puede notar la diferencia y las orejas también esta la tiene como para arriba como Mickey Mouse y esto tiene como una rata de verdad esta rata me asusta las manitas también son diferentes el mismo mismo no es pero por lo menos es el único que venden de full manis yo digo que simplemente es como los Beanie Babies que es el mismo Beanie Babies nomás que han cambiado los modelos y otro modelo pero para mí mismo mismo sería igual y no son igual pero este digamos que es el modelo de 2023 24 no sé y este a lo mejor es modelo 2009 o algo así porque es el mismo tamaño lo único que sí la cola está bien exageradamente larga es decir así le va a dar de colectanzos a alguien sí pues aquí está la tremenda rata no dice ahí modelos vamos a ver aquí pues miren antes estaba verde ahora es de color full manis algún tipo de modelo pues bien lo siguen haciendo en la misma dirección en California esta no tiene aquí otra cosa ya le pegó un pelo a la lía si está un poquito más grande pues qué bueno porque si se jugamos con ella la lía menos nos va a poder morder y más porque está más peludita pero bueno se la vamos a dar yo pienso que de cumpleaños acá lo hace navidad tú qué dices pues yo decía que es navidad pero de repente tú dijiste que de cumpleaños sí pues bueno como que tú eres mi reemplazo yo pienso que el man se va a quedar con las dos sí obviamente pero no queremos que esta pues llegue al punto de perderse porque la queremos mantener como el recuerdo de la lía chiquita ajá entonces no sé qué vamos a hacer porque lidera este lavarla por última vez como dejarla juntas para que agarre el olor lavarla por última vez y guardarla y que esta sea su nueva rata vamos a intentar hacer eso pero si no le quiere pues ni modo se la va a tener que devolver sí las dos al mismo tiempo ajá pero sí parece como si este fuera el papá y esa es la mamá no sé aquí está y pues ay la cola está muy grande está perturbadora ajá sí este rato tiene mucha gracia mucho carisma sí a ver si encuentran la foto de la lía con su lobo y que está la rata más joven no yo no la tengo esa creo que la tienes tú ah bueno es que había una foto con la lía chiquita con la rata esta viejita y a lo mejor eso puede ver cuando está más nueva pero bueno ahí está ahí está y así tiene los ¿cómo se llaman? bigotes los bigotes a ver cuántos bigotes tiene tiene este lado uno dos uno dos tres cuatro cinco seis y nos quitamos y nos quitamos un bigote este lado cuántos tiene de este lado seis y de este lado rata china uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho ¡ay la rata china! sí se ve bien feo de ese lado pero pues que estuvo estuvo aplastada más o menos sería como así sí muévela y si me da miedo ¡eh! ¡no me lo chino! ¿ves a ver qué hizo la lía? sí fue ese rata macho tal vez la rata del diablo esta va bien bonita sí sí se ve más bonita esa o no sé si porque la tengo más cariño porque está más viejita pero bueno no sé ustedes qué opinan dejen en la caja en los comentarios y la vamos a guardar para que la ley no la vea ¡hasta luego!